Tiene la palabra la señora Diputada por la Provincia de Buenos Aires, María Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente. Acá hay algo más que una visión por sí o por no. Acá hay algo más complejo y son las diferentes maneras de argumentar no es cuántas opiniones hay, sino cómo se argumentan. Yo soy de profesión arquitecta y acá hay dos clases de edificios argumentales. Uno basado en evidencias prácticas y otros basados en convicciones particulares, valoraciones sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. ¿Qué nos dice la evidencia práctica? Que toda mujer que quiere interrumpir su embarazo busca la manera de hacerlo. Que los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna en la Argentina y que en la Argentina se practican como piso 370.000 abortos por año. Y que la mitad de las mujeres que ingresan en hospitales con complicaciones por aborto son mujeres menores a 24 años. Esa evidencia muestra claramente que las mujeres con un embarazo no deseado estamos solas. Estamos solas frente a la realidad económica. Estamos solas frente a la mafia de la clandestinidad. Estamos solas frente al castigo de un Estado ausente en la prevención y presente para castigar. ¿Qué hacemos frente a la evidencia? ¿Qué hacemos frente a lo real que está pasando aquí ahora, en este momento, en la Argentina? Eso es lo que tenemos que decidir ahora. Y tenemos dos caminos. O el camino de una solución concreta a un problema real que está pasando hoy, aquí y ahora. Y nosotros proponemos despenalizar y legalizar. O otro camino que es el de los que se oponen. ¿Qué han propuesto rechazar, negar, oponerse, reconocer que ocurre pero al mismo tiempo no hacer nada? ¿O acaso hay un dictamen alternativo? ¿Saben qué? No, no hay. Entonces votar a favor es concretamente proponer una solución. Y votar en contra es decir que las cosas sigan tan mal como están. Algunos, escuché, proponen educar como si se pudiera reemplazar a la política con pedagogía. Es nuestra primer consigna. Por eso impulsamos desde el primer día la educación sexual integral en los colegios. Porque sabemos que previene los embarazos no deseados. Pero si bien es ley desde octubre del 2006, también sabemos que es una ley que no se cumple. En 2015 en la Argentina se capacitaron 71.914 docentes en educación sexual integral. ¿Saben con los datos oficiales cuántos se capacitaron en el 2017? 6.500. 6.500 docentes. Y la verdad que para que la educación tenga sentido, hace falta que las mujeres estemos vivas. Señor Presidente, la ley que proponemos es una ley positiva, que construye derechos más allá de uno mismo y más allá del grupo identitario como única referencia. La ley que proponemos es un derecho universal que respeta a quienes piensan diferente. La ley que proponemos no es una obligación para nadie. Por eso, señor Presidente, hoy vamos a votar una propuesta positiva contra la clandestinidad y la muerte. Escuchamos desde acá, aunque muy lejano porque estas paredes no nos permiten escuchar con claridad, la más maravillosa música, la que viene de la calle y el triste silencio de estos palcos. Por la verdad de la calle, por la dignidad de las mujeres, porque sin aborto legal no hay justicia social posible. Porque como hace 100 años, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y por mi responsabilidad pública como peronista y diputada de la Nación, voto sí. Voto sí al aborto seguro, legal y gratuito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.